Cáncer, ¿qué pregunta tienes para los ángeles en estos momentos? ¿Qué puede aportarte alguna clase de ayuda en el momento que abra la lectura? Para sanear tu situación financiera, lo primero que debes hacer es confiarnos tus preocupaciones relativas al dinero. Nosotros te guiaremos para enseñarte cómo lograr y aceptar la abundancia. Juntos conseguiremos arreglar tu situación financiera tan pronto como lo desees. Bueno, pues los ángeles están en estos momentos, sobre todo diciéndoos que confiéis en ellos, que pongáis en sus manos todo aquello que os preocupa para sanear vuestras finanzas y que vuestras finanzas y que estéis abiertos a recibir esa lluvia de abundancia que llegará a vuestras vidas. Gracias, mis hermosos ángeles, por este mensaje. ¡Gracias!